11. Amlo sí sabía. El que al cielo escupe en la cara le cae. Alguien debió recordarle este dicho a Andrés Manuel López Obrador antes de que, muy valiente, saliera a exigir al expresidente Felipe Calderón que dijera si sabía o no de la relación de Genaro García Luna con la delincuencia organizada. 11. Pretendo que este capítulo se convierta en una serie de astax que circulen en redes sociales para que los mexicanos reflexionen sobre la manera tan cínica en la que López Obrador se ha negado a aceptar la verdad sobre la corrupción que impera en su gobierno, empezando por su propia familia, hijos, esposa, hermanos, primos, cuñados, sobrinos, paisanos, amigos y subalternos. Todo lo que él ha negado, por supuesto, Almohadilla Amlo sí sabía. 12. En estos cinco años de gobierno la mentira se ha convertido en el estandarte de López Obrador y, por conveniencia, los mexicanos beneficiados por sus programas clientelares le creen todo lo que dice desde el púlpito mañanero. No es un amor. 13. Con amor se paga. Es una relación que beneficia a ambas partes, una relación enferma, dañina, tóxica, que se ha tejido sin analizar que las dádivas llevarán a la ruina a este país, no a los ricos, porque ellos toman sus capitales y se van, sino a los pobres, a los que deberán entrar en la categoría de lumpen si siguen abrazados a las dádivas del presidente. 14. En materia de corrupción, Amlo no podrá sostener la narrativa de disfrazar la mentira sin recato, amparado en la investidura que él mismo ha desdibujado con su ramplonería corriente y barata, desde donde siempre pone a la clase media como tiro al blanco para dispararle sus dardos envenenados, pues ha sido la que más lo cuestiona. 15. Junto con el tabasqueño, y arropados por él, muchos miembros del gabinete se han dedicado a desviar recursos o recibir apoyos, siempre de manera ilícita. Pero esto no importa mientras le cumplan todos sus caprichos para demostrar quién manda en este país. Insisto, sí, como afirma López Obrador, es imposible que el expresidente Calderón no supiera lo de Genaro García. Luna, también es imposible que él no sepa lo que han hecho sus familiares y los servidores públicos. De su gobierno. Habría que recordarle una y otra vez que, en su incontinencia verbal, en una mañanera reconoció que no hay negocio jugoso que no tenga visto bueno del presidente. Si hacen grandes tranzas es porque el presidente lo avala, y es lo mismo en los estados, si hay un negocio jugoso es porque el gobernador lo permitió. El presidente afirmó en 2019 que en el gobierno se había terminado el bandidaje y que en las administraciones pasadas los gobernantes no tenían llenadera, robaban mucho. Y se mordió la lengua. Almohadilla AMLO sí sabía es un capítulo que recuerda la cadena de actos de corrupción que le refrescarán la memoria al mandatario y le dejarán claro que no le funcionará más sacar su pañuelo blanco y mostrar su sonrisa. Socarrona para asegurar que la deshonestidad quedó en el pasado y que ellos, los morenistas lópezobradoristas, no son iguales que los otros, cuando, contrario a eso, resultaron peores. Porque apelan a los valores morales de no robar, no mentir, no traicionar, y hacen todo eso a plena luz del día, con una actitud retadora hacia los mexicanos que no aprueban su gestión. Almohadilla AMLO sí sabía que Gustavo Ponce, secretario de finanzas de su gobierno en la Ciudad de México, se divertía en el Hotel Bellagio de Las Vegas con el efectivo que le daba el empresario argentino Carlos Ahumara. Almohadilla AMLO sí sabía que su secretario particular en el GDF, René Bejarano, recibía dinero de Carlos Ahumara y hasta guardaba las ligas en su saco. Almohadilla AMLO sí sabía que Carlos Simas, quien lo ayudó a ser candidato a la jefatura de gobierno de la capital sin cumplir los requisitos electorales, tomó 300 mil pesos en efectivo de Carlos Ahumara para llevarse a pasear por Europa a Claudia Seinbaum, hoy la corcholata elegida. Almohadilla AMLO sí sabía que en 2019 Alejandro Esquer realizó un carrusel de 28 depósitos bancarios de 50 mil pesos en efectivo, como le gusta al presidente. El dinero debía destinarse a un fideicomiso para los afectados por el terremoto que devastó la Ciudad de México en 2017, pero fue a parar a candidatos, legisladores y operadores electorales de Morena. Almohadilla AMLO sí sabía que Marcelo Ebrard saqueó el sistema de transporte colectivo metro para cumplirle con el diezmo en las misas de los lunes. Ese dinero lo ayudó a ser candidato presidencial eterno. Almohadilla AMLO sí sabía que Claudia Seinbaum redujo la plantilla de protección civil cuando fue delegada en Tlalpan, y que por eso no pudo tener la reacción necesaria en la tragedia del colegio Repsamen, donde murieron 26 personas, la mayoría niños, en el sismo de 2017. Almohadilla AMLO sí sabía que la política de abrazos, no balazos generaría más homicidios dolosos y daría manga ancha a la delincuencia organizada. Almohadilla AMLO sí sabía que la creación de la Guardia Nacional era ilegal, pero no le importó violar las leyes, de hecho, lo hace de manera sistemática, porque sabe que la impunidad en México es más fuerte que la legalidad. Almohadilla AMLO sí sabía que en el instituto para devolverle al pueblo lo robado le robaban al pobre pueblo. El botín de los López Obradoristas fue de joyas de oro macizo, diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros, piezas. Aseguradas que en ese lugar nunca estuvieron seguras. Por supuesto, nadie del equipo de él. El presidente fue a prisión. Incluso pidió a su titular, Jaime Cárdenas, que cometiera un delito, como el mismo funcionario lo denunció en una entrevista para proceso. Almohadilla AMLO sí sabía que ir tantas veces a Badiraguato, la tierra del Chapo, e incluso bajarse de su camioneta para saludar de mano a la madre del narcotraficante, no era ni correcto ni una buena señal. Pero no le importó, ha dejado a otras mujeres mayores con la mano estirada, pero nunca jamás a María Consuelo Loera Pérez. Almohadilla AMLO sí sabía que el subsecretario Ricardo Peralta fue enviado a negociar con el narco. Peralta, quien fue cercano al perredista Manuel Granados Covarrubias, también estuvo envuelto en escándalos aduaneros. Almohadilla AMLO sí sabía que Omar García Arfuch trabajó de cerca con Genaro García Luna y lo puso como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Arfuch, aunque lo quiera negar, tiene denuncias de haber estado implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y proteger al cártel de Guerreros Unidos. Almohadilla AMLO sí sabía que el ejército estaba relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque luego intentó enmendarle la plana a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y exculpó a las Fuerzas Armadas de dicha tragedia para no perder su apoyo. Almohadilla AMLO sí sabía que su hermano Pío López Obrador había recibido dinero en efectivo de manos de David León, empleado del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para apoyarlo en su campaña presidencial. Pese a la evidencia, dada a conocer en latinus, tanto el mandatario federal como el procurador electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, lo declararon inocente. Almohadilla AMLO sí sabía que su cuñada Concepción Falcón Montejo, esposa de Ramiro López Obrador, estaba involucrada en un desfalco al municipio de Macuspana por 223 millones de pesos. Almohadilla AMLO sí sabía que su prima Felipa Obrador recibió contratos por 365 millones de pesos a través de Pemex. Almohadilla AMLO sí sabía que su hermano José Ramiro López Obrador desfalcó con 200 millones de pesos al municipio de Macuspana cuando fue presidente municipal. El loco, como lo conocen, contrató al constructor favorito de su hermano, José María Riobó, para edificar viviendas que resultaron un fraude debido a que la zona se inunda constantemente. Almohadilla AMLO sí sabía lo inexplicable que resulta para muchos que, de ser unos ninis, sus hijos José Ramón, Andrés y Gonzalo se convirtieron en empresarios chocolateros. Almohadilla AMLO sí sabía de la Casa Gris de José Ramón, porque algunos fines de semana enviaba ahí a su hijo menor, Jesús Ernesto, quien ahora estudia cómodamente en Londres. Almohadilla AMLO sí sabía que en 2018 su compadre Carlos Lomelí Bolaños registró cinco empresas enfocadas en el sector salud, las cuales fueron beneficiadas con contratos públicos por más de 2.200 millones de pesos. El tabasqueño lo nombró superdelegado en Jalisco con la ilusión de arrebatarle la gubernatura a Movimiento Ciudadano. Almohadilla AMLO sí sabía que su comadre Florencia Serranía no destinaba los recursos necesarios para el mantenimiento del metro, lo que causó la muerte de 27 personas cuando colapsó la línea 12 de enero de 2021. Almohadilla AMLO sí sabía que su comadre Miguel del Rincón había sido beneficiado con un contrato millonario para imprimir los libros de texto de la SEP. Al ser descubiertos, como es su costumbre, cancelaron el contrato, pero le dieron otro por 142.8 millones de pesos para proveer de papel a la dependencia educativa. Almohadilla AMLO sí sabía que Carlos Cabal Peniche suministra los cajeros automáticos para las sucursales del Banco del Bienestar. Andrés Manuel acusó a Cabal Peniche de ser beneficiario del Fobaproa, pero hoy es un valioso colaborador rescatado por Gabriel García Hernández. Almohadilla AMLO sí sabía que Ricardo Mondreal posee 48 propiedades en la Ciudad de México y diversos estados y de la relación de su hermano, Cándido Mondreal, con los Zetas. En un operativo a una propiedad de Mondreal, el ejército encontró 14.5 toneladas de marihuana en 2009. Almohadilla AMLO sí sabía que en 2013 el SAT condonó a Jekyll Polemsky 16.441.439 pesos de un crédito fiscal. En 2019 la morenista compró una casa en Jalisco por 14 millones de pesos. Almohadilla AMLO sí sabía que Mario Delgado, uno de sus mayores, benefactores cuando fue secretario de finanzas en el gobierno de Marcelo Ebrard, pagó a precios inflados los trenes para la línea 12 del metro. Almohadilla AMLO sí sabía que a Mario Delgado lo involucran con líderes de diversos cárteles de la droga y del huachicoleo, y que se asegura que Sergio Carmona Angulo, el rey del huachicol, le pagó la campaña para ser dirigente nacional de Morena. Almohadilla AMLO sí sabía que Zoé Robledo, director del IMSS, le dio un contrato por 287 mil pesos a su hermano Gabino Robledo, dueño de la empresa monitoreo de la información y publicidad. Almohadilla AMLO sí sabía que Zoé Robledo compró a sobreprecio cubrebocas a 215 pesos. Al verse descubiertos, cancelaron la transacción. Almohadilla AMLO sí sabía que los ventiladores Egecatl 4T y Gatsy que fabricaría el Conacyt por la emergencia de la pandemia de COVID-19 resultaron 88% más caros de lo planeado. Se atrasaron más de un año y ni siquiera se fabricaron todos los prometidos. Almohadilla AMLO sí sabía que la estampita del detente no serviría contra la pandemia de COVID-19 y que salir. Y abrazar a la gente generaría más muertes, por lo que él y Gatel fueron cómplices de los miles de muertes que enlutaron a miles de familias. Almohadilla AMLO sí sabía que no tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Almohadilla AMLO sí sabía que el millón 177 mil euros mensuales de salario de los médicos cubanos que trabajaron en México durante la pandemia de COVID-19 se los quedó la comercializadora de servicios médicos cubanos, es decir, el gobierno de Cuba. Almohadilla AMLO sí sabía que se quedó con los 300 millones de pesos que el presidente Ernesto Zedillo le entregó en 1996 para que liberara los 51 pozos petróleros que había bloqueado. Nunca lo ha negado y nadie sabe el destino que tuvo ese dinero. Almohadilla AMLO sí sabía y autorizó a su director de Pemex, Octavio Romero, y al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la compra, por adjudicación directa, de 671 pipas por un monto de 92 millones de dólares. ¿Dónde quedaron esas pipas? Ninguno de los involucrados ha dicho algo sobre su destino. Almohadilla AMLO sí sabía que Alfonso Romo, es jefe de la oficina. De la presidencia, causó el mayor daño ambiental en la historia en la península de Yucatán al tapar, con su empresa en Heral, un cenote de 5.500 metros cuadrados. Aunque dejó el cargo, Romo conserva la impunidad que da ser amigo del presidente. Almohadilla AMLO sí sabía que Manuel Barlet, su viejo compañero priista, tiró el sistema en las elecciones de 1988, y que con su actual pareja sentimental y su hijo hacen negocios turbios al amparo del poder. Almohadilla AMLO sí sabía que el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, estafó al gremio con 55 millones de dólares, por lo que tuvo que huir a Canadá. Al ganar a Andrés Manuel la presidencia, su premio fue una senaduría. Almohadilla AMLO sí sabía que su secretaria de Energía, Rocío Nale García, le otorgó a su compadre, Arturo Quintanilla Hayek, un contrato por 4.096.8 millones de pesos para acondicionar los terrenos en donde se edifica la refinería Dos Bocas. Claro, con su respectivo 10 o 20% de diezmo. Almohadilla AMLO sí sabía que el gobierno de la Ciudad de México les regaló a Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman un terreno de 253 metros cuadrados. ¿A razón de qué? Almohadilla AMLO sí sabía que la Secretaría de la Función Pública compró cinco casas al contado y que hubo una ruptura porque Irma Eréndira lo desafió cuando él quiso imponer a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero y no a su hermano, Pablo Amílcar Sandoval. Almohadilla AMLO sí sabía que Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, malversaba fondos a través de una red de empresas factureras que le quitaba recursos al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fodepar. El monto comprometido es de alrededor de 377.1 millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación exigió una explicación. Almohadilla AMLO sí sabía que la velocista fue sospechosa de provocar un atentado contra los abogados Jesús Chaín y Rafael Sánchez, denunciantes del desfalco, quienes fueron atacados a balazos en Boca del Río. López Obrador no puede aventar la piedra y esconderla. Manos y su administración están corrupta o más que otras. De nuevo, mi objetivo es que Almohadilla AMLO sí sabía sea un hashtag que quede abierto para todos los mexicanos. Que como muchos valientes que me enviaron información para este libro le recuerden al presidente que es lo que él sí sabía y pretende mirar a otro lado y evadir su responsabilidad. ¿Por qué AMLO se lava las manos por el dinero recogido en sobres, maletas o cajas de huevo por sus hermanos y colaboradores? Por lo expresado por él en varias ocasiones desde su púlpito presidencial, me atrevo a decir que si sus subalternos han hecho grandes tranzas es porque el presidente estaba enterado. Adjudicaciones directas. Compra a precios inflados. Compra de equipo que jamás se volvió a ver. Pago a médicos cubanos que ni siquiera recibieron sus salarios. Robo de costosas joyas aseguradas, reuniones con la delincuencia organizada, fideicomisos ordeñados, diezmos empresariales y chocolaterías que triunfan de la noche a la mañana cuando sus propietarios jamás habían trabajado, solo por mencionar algunos ejemplos. Dice el presidente que los otros no tenían llenadera. Tendríamos que preguntarle si él sí. Almohadilla AMLO sí sabía que no es lo mismo ser porro que presidente. Almohadilla AMLO sí sabía que, a la larga, la radicalización sería la cuerda con la que acabe colgando su aspiración de ser el mejor presidente de México. Almohadilla AMLO sí sabía que los mexicanos no merecemos el país que está construyendo a partir de la destrucción institucional y la violación flagrante de la ley.